La verdad que en nuestro país no nos, ya no nos sorprende nada y sobre todo cuando uno mira hacia el litoral de la situación de frontera, de la vida insular que tenemos porque compartimos isla con otra nación, que en definitiva no existe una cabeza visible que pueda redimir ese pueblo. Ya sabemos que el parlamento de Keniano, desconozco en sí mismo la organización de ese país en África, Kenia, y desconozco la calidad de vida del policía o el militar keniano, que ha sido propuesto como una de las fuerzas internacionales que está dispuesta a venir a pacificar a Haití. A mí me preocupa, aunque es necesario que alguien venga a pacificar ese país, porque a pesar de todo es un pueblo que merece respeto a sus derechos fundamentales, merece tener una oportunidad. Y de esa forma, de esa forma de reconstrucción de Haití en Haití, obviamente que nos beneficia a todos y nos pacifica a todos, porque República Dominicana realmente no tiene la capacidad o no tendría la capacidad de seguir cargando con el drama humano de ese vecino país. Y vuelvo y repito, ojalá que el proceso de pacificación, y lo voy a decir ahora en qué me preocupa, que se establece fuerzas militares para pacificar un pueblo que se supone debe de tener una organización social, un estado social democrático y de derecho, en que sus ciudadanos disfruten y sientan tranquilidad y desarrollo en su propio territorio. ¿Tú crees que realmente la participación de estos militares kenianos va a resolver la situación si no hay un plan de desarrollo de Haití? A mí me preocupa esa parte en esencia de que se aborde primero con la acción militar y no con la fiducia económica que ha tenido una de las tantas ideas como el fideicomiso público para poder restablecer Haití en Haití. Si no está combinado con eso, yo no le doy mayores trato de conformidad, porque automáticamente yo te pregunto, ¿qué calidad de vida tiene el keniano, el policía y el militar keniano en su país? Desconozco cuáles son las estructuras estatales de Kenia y la estabilidad keniana para tener la capacidad de venir a traer sosiego a ese pueblo. Obviamente, sabemos que en origen Haití tiene su origen africano y de hecho hay una relación constante de vuelos y de trasiego de personas hacia Kenia y hacia Haití. Tienen en cierta forma vínculo porque hay familias haitianas que viven allá como de ellos aquí. Pero recuerda que cuando vino la misión o cuando inició la misión de la ONU, aquellos cascos azules, se denunciaba también muchos abusos de parte de los militares de la ONU a violaciones, a excesos de parte de los militares y eso que era de la ONU. Que venía con un plan que no era exactamente militar, sino era militar por la seguridad y era fiduciario para traer recursos, para reconstruir, que no hicieron nada. Que eso fue una gran mentira y los Clintons, eso hay que castigarlo con el reproche internacional de que Bill Clinton teniendo tantas luces y teniendo un background como expresidente de los Estados Unidos, lo que fue a posicionar negocios allí que hoy son sus negocios. En cambio, Haití tuvo un terremoto. Haití no se ha construido ni siquiera su Palacio Nacional que fue destruido por el terremoto. Las cárceles de Haití no existen. Las que quedan reconstruidas a mínimo, hay muchísimos presos que están aquí viviendo hace tiempo y los que no murieron en el terremoto. La Haití es un desastre. Ahora, como tú decías, si no se combina la parte del plan de desarrollo e inversión con la parte y estrategia de seguridad, es un fiasco, es más de lo mismo. Y te voy a decir algo, temo mucho de que esto se convierta en un pandemonio porque estos guardias kenianos sean adquiridos por las bandas de Haití en términos económicos se vean obligados a desertar y quedarse o se combinen con una cara visible como lo hemos visto aquí, que hay delincuencia que están amparados bajo el esquema de policías corruptos. Eso todavía la policía en su transformación no ha podido erradicarla aquí. Eso puede pasar allá. Y finalmente no tenga los resultados esperados. Y sea peor la medicina que la enfermedad. Porque se le agregaría elementos nuevos, elementos nuevos a esa estructura maliciosa, mafiosa que existe de aquel lado, que no deja vivir a ese pueblo y que tiene ese pueblo secuestrado. Y sobre todo sumido en más pobreza. Peor son también las ONG que actúan en alrededor de esa pobreza y ganan dinero por eso a base de esa pobreza. Tirándonos las culpas a nosotros, a los dominicanos. Espero que finalmente, que finalmente Kenia tenga el resultado esperado por el bien de Haití y de la República Dominicana. Gracias Francis. Nosotros vamos a la pausa señores. Nos vemos en breve.